Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser La salvación de mi alma, el hada misteriosa Que cure las penas de mi corazón Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser La salvación de mi alma, el hada misteriosa Que cure las penas de mi corazón Convertirse en martirio, los años sufridos Los años llorados Y espero me busques, mirando primero Todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma Convertiste en martirio, los años sufridos Los años sufridos, los años llorados Y espero me busques, mirando primero Todo mi pasado Todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado